no, pues no era arriba es que hay un tirito, la lía hay un tirito, la lía yo la verdad es que lo he visto bastante claro ¿alguien mas? ¿quien alguien mas? yo lo espero aquí, al que sea eh parece que no queda ninguno mas, quedan esos dos y es que ha bajado vamos a pillar por aqui todo lo que podamos por aqui... pues no veo nada le pegas un tiro y puedes hacerle un remate este por cierto yo creo que habría venido tambien asi en caso de haberlo hecho sigiloso no creo que haya sido una cuestion de que yo haya disparado antes no se si tenia que hacer eso, pero yo he visto un hueco ahi y he dicho pues por ahi que lo voy a tirar no, no no entiendo muy bien que tengo que hacer por aqui puedo colar esto tambien pero... el cristal parece frágil el cristal parece frágil si parece frágil pues ya no es cuestion de que parezca frágil o no? ya es cuestion de que yo puedo pasar por aqui me quieres contar con el cristal frágil? ah vale, me quieres contar lo mejor que este cristal frágil si se puede romper igual me estas contando que tengo que coger el candelabro este saltar saltar no no, no, no a ver esto esta aqui para tirarlo el cipiocho que con el cristal no? voy a dar trayectorias adios amigos adios amigos que no tengo claro yo aqui esperen todo el cristal eh? bueno según la trayectoria tendria que haber dado el cristal a ver si yo paso por aqui que pasa? que puedo hacer yo aqui y en el otro lado? instinto de supervivencia se puede saber para que me estan prendiendo los candelabros? ojo ehh me tengo que ir no? no se si estoy haciendo lo correcto igual esto era para tirarse ahora al tio este nadie sale ah vale si el candelabro era para tirarlo ahora increible vale no se que ha explotado no tengo ni idea de que ha explotado que no pudiese explotar antes pero bueno un punto de habilidad ojo y un arma vale tu fusil segunda guerra mundial matame por favor dice ahhh adios me lo ha pedido a el eh? me lo ha pedido a el me lo ha pedido a el las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos escapar la isla es mucho mas grande de lo que pensabamos en tierras siglos de historia identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea pero si lo logramos no hay duda de que nos saltaremos con la victoria en la guerra científico proyecto secreto un informe de campo de la segunda guerra mundial las potencias del eje vinilo que estudiaron las tormentas que averiguaron? bueno pues ahí tenemos eso eh ahí tenemos esa historia tío supuestamente estuvieron aquí en la segunda guerra mundial vale anda que pillada no? yo había dejado de disparar a este porque pensaba que moría vale madre mía de su fusil como como con pierde precisión a larga distancia eh me quedo sin balas eh me quedo sin balas tío 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 deberían poner eh algún ataque cuerpo a cuerpo tío no hay para hacer ataque cuerpo a cuerpo no? voy a mirar eh voy a mirar por favor un ataque cuerpo a cuerpo no hay? triángulo cuerpo a cuerpo remate yo le estoy dando el triángulo pero veis lo que hace no? que es como que lo empuja pero tampoco le hace nada llamar eso ataque cuerpo a cuerpo me parecería demasiado la verdad me parece demasiado llamar eso llamar eso ataque cuerpo a cuerpo porque es que no no lo es es un ligero empujón eso no mata en fin puedo subir? eso no es el dueño pero tampoco hay nadie así que ya me dirás hola que tal? voy a intentar ahorrar balas pero no llevo muchas vamos ojo dale 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 ahí que viene alex me recibes? si la consola esta rota pues a menos que encuentres una tienda de radios tendras que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento vale eso parece sencillo ya bueno primero tienes que encontrarlo en las torres antiguas se instalaban los paneles arriba y quiero decir bien arriba a escalar otra vez genial bueno ahora por lo menos debería ser solo escalada no? ya que enemigos no debería quedar ninguno aunque siempre siempre en los juegos siempre sacan enemigos de donde sea pero lo más normal es que aquí hay enemigos seguro si hay dos flechas indicando ya no hemos venido a apoyar la mano ahí ostias le pongo la presión eh eso está a unas temperaturas es de locura si ya que lo está metiendo por aquí y por lo menos funciona después te agradecerías vamos ojo bueno de las altas temperaturas del vapor a que se haya hecho de día y y y está nevando muy normal no parece lo que si parece zona amplia por enemigos eso si que lo parece nuevo campamento vale decían antes que podiéramos mejorar el equipo arco arco fusil pistola y esto está a tope no? si esto está a tope y aquí los atuendos vamos a cambiar el atuendo de Lara por defecto y cazadora creo que es el mismo vamos a poner este de aviadora ¿vale? no sé lo seguiremos cambiando me acuerdo fusil arco o la pistola no es que fusil tiene muy buena pinta eh no puedo mejorarle esto tres piezas de fusil para desbloquear la siguiente modificación habilidad necesaria culata colchada ah vale para este necesitan la culata colchada para poner el freno de boca pero el resto puedo poner el que quiera aumenta la cadencia dos cargadores aumenta la velocidad de recarga eh culata y empuñadora colchadas que mejora la estabilidad aumenta quizá la capacidad del cargador uff me gusta bastante esto eh me gusta bastante esa y me he quedado creo sin puntos para hacer mas mejoras pero tenemos un punto de habilidad que si que vamos a gastar en que? en que 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 aquí la parte de cazadora no aquí la parte de cazadora no mucho ánimo pero no puedo hacer nada necesito mejorar eh bueno desbloquear cuatro habilidades mas aquí resisto mas daño en combate usar arena se me termina de convencer y por la parte de supervivientes recompensa adicionales o saquear cadáveres y suministros de comida restos adicionales restos adicionales y saqueas minuciosamente cadáveres animales y recuperar la flecha de los cadáveres de los enemigos uff esta esta es importante no? recuperación de flechas vale pues ya esta ahi tenemos eso ahi tenemos el campamento y a seguir mira llevamos la ropa de aviadora a ver batuendo de aviadora que lleva ahora ostias vale venga va a tu casa a quien tenias? vale no se quien tenia pero pero aqui hay enemigos no yo me he movido de allí crack vale vamos a buscar las cabecitas ah ese le he dado pero como ves? creo que baja si si voy armada lo quereis quedar escondido si no atacarme por mi mejor hay uno disparando ahi arriba joder que mal vale fuera fuera ese pero ojo el otro esta ahi con el arco ojo este que venia por detras ostias tio ostias tio me estan liando vale si si la verdad que os estoy pegando una paliza interesante me quedan 7 balas no hay uno ahí arriba? no no hay una paliza vale vienen mas eh? ostias no cambia cambia tio os estoy disparando si claro que os estoy disparando vale listo no? a priori parece que estan retisimos pues... siguiente paso podría coger esto se apaga con la nieve no, no se apaga con la nieve puedo saltar con ellos si puedo disparar con ellos si tremenda caida este eh? lo que no se es como han llegado estos hasta aqui la verdad vale 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 me han dejado de empujarlo eh? al triangulo eh tío eh tío un poco pesado no? con el machete donde vas? donde vas? flipado con el machete otro que cae veo otro arriba eh? le he dado eh? le he dado eh? le he dado eh? pero... tiene que entrarle a otra? venga asoma, asoma la cabecita pero luego voy al tonto este venga venga asoma, asoma la cabecita ¿alguien? no adios por no antidisturbios pues muy bien esquivar vale vale, necesito eso joder, he fallado tío tengo balas? si, tengo balas venga, ataca, ataca el único problema que le veo a este es que va a haber un momento en el que además de este haya otros enemigos alrededor y en ese momento eh? nos vamos a reír si, esta fija nos hemos llevado por cierto una pieza de arco bueno, si no hay que buscarla si nos la vamos encontrando con enemigos que vencemos mejor, no? porque además las mejoras de las armas pues serán progresivas en ese caso eh? vale ¿esto qué? no lo sé no hay algo? no veo nada pilla aquí, pilla aquí nunca se sabe cuando nos va a hacer falta una antorcha ¿esto se puede lanzar? no no o no sé si le doy al botón típico de apuntar lo que hace es apuntar con el arma no apuntar para tirar la antorcha igual estaría interesante eso eh? pero o ya no sé cómo se hace o o no tenemos esa posibilidad no creo que podamos hacerlo porque nos habrían enseñado a tirarla torre de radio hemos llegado para aquí está la hoguera siempre atentos a esas hogueras y vamos a ver el tema equipo a ver que se puede mejorar, no? a ver, algo del fusil o del arco el arco podemos poner esto para infligir más daño o esto para aumentar la cadencia de tiro creo que más daño es más importante que la cadencia de tiro y ahora para esto buscan una pieza para desbloquear la siguiente modificación ah vale, pero hay que que hay más modificaciones aparte de estas dos es lo que me quieren decir no lo sé, no lo tengo muy claro pues... tirolina inversa ¿puedo usar la tirolina inversa? subiendo por la cuerda, claro bueno, si o en la torre de radio como Farcraig míticas torres de radio ahora, vale no me caña y arriba tenemos que buscar el panel este, manual para poder enviar el mensaje que va a pasar algo y no va a poder enviar el mensaje, no? por el momento ya media escalera ha caído la hostia que se va a pegar Lara cayendo ojo eh hay una tirolina pero supongo que usaremos esa tirolina porque por las escaleras no vamos a poder bajar ha caído la mitad de las escaleras por eso si, te pone en esta en esta cámara y y ya no sé si tengo que jugarlo yo o si está jugando a solar te lo pone así en en plano de película esto lo he jugado yo creo no me ires mirar es lo peor que puedes hacer Lara así te lo digo que hay que seguir subiendo hay que seguir subiendo y ahí faltan muy bien maravilloso esto es peligrosísimo peligrosísimo ver como baja os juro que me encantaría saber como baja aquí eh porque la tirolina estaba abajo que había más o menos una base aquí no hay ni trolina ni nada Alex Lara estoy en el panel vale la torre amplificará la señal del transmisor vale ahora busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS oye aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados gracias a ver tengo que hacerlo yo tengo que hacerlo yo ehhh a ver cambiar emisora ah que hay que dejarlo joder hay que dejarlo embulsado estaba yo aquí girando tío vale vale mayday mayday al habla Lara Croft del Endurance hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón necesitamos ayuda y medicinas por favor respondan vamos vamos mayday mayday aquí Lara Croft del Endurance al habla la aeronave L177A llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio casi nos rendimos y nosotros tenemos su posición aproximada pero nos vendría bien una señal ya improvisaré algo pronto estaremos en camino corto Lara Croft eres mi heroína oye Reyes acaba de sonreír vale una señal un fuego combustible, bengalas puedo hacerlo a ver esto no puede salir bien así tan rápido aquí aquí algo se tiene que complicar esta gente ya sabe donde estamos vale pues ahora pasará que van a secuestrar a nuestros amigos o algo porque si no ya me dirás eh que pasa se acaba de llegar aquí el juego no? ya mandamos la señal de auxilio viene a rescatarnos y nos vamos vale esto no puede ser así eh depósitos de combustible depósitos de combustible justo estabas aquí hablando de eso pero aquí aquí tiene que haber algo más eh tengo que encender esto de algún modo pues como quieres encenderlo habrá que buscar una antorcha no sé si arriba había voy a mirar aquí dentro ah fuego aquí perillas me voy a pegar un chispazo con eso no? con el pico pedernal de ferrocerío a ver eh arriba o mantén pulsado cuadrado ah mira que guay tío con con la pantalla táctil el panel táctil el panel táctil no se le ha sacado provecho en play 4 no sé si tiene panel táctil el mando de play 5 adiós 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 Bueno, 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 increíble La he escuchado en japonés, nadie sale No, o sea, al final Las leyendas estas de mierda, tío Pues nada, pues las leyendas de mierda, tío Las leyendas de mierda, tío, increíble A ver, no hace falta que me enseñes cómo atraviesa el cuello Madre mía No, no, no hacía falta que me enseñases Cómo atravesaba en el cuello de Lara, tío Tío, había visto por ahí como que subía Y dicho, oye, pues se metió por ahí, ¿no? Sí, no Lo meto por aquí Ojo, cambiamos de cámara Vale, pues creo que por aquí por la izquierda como que subía un poco, ¿no? Sí, por aquí es por donde quería meterme ya antes A ver, caemos Ojo Uy Ojo, ojo, ojo Rápido Pues nadie sale Pues nadie sale Eso lo hemos visto antes también Lo habíamos visto escrito Now one lives Now one lives Y ahora dice esto en japonés Supuestamente de Nadie sale Ayuda, socorro Tengo que llegar hasta él Sí, sí Vamos a intentar llegar ahí con el piloto Valencia tiene el extremo de las largas telas Que huele como en un trapecio Oh, que no caiga esto Vamos a ir con el piloto No sé por qué tengo la sensación de que el piloto va a estar muertísimo Uff, ese salto, ese salto un poco falso A ver, Lara Lara Con todo cariño, eh Pero no, pero no Ese salto no vale Hay algunos caminos que todavía, ¿no? Pero ese que ha dado ahí un salto Y ha caído la barra esa Que se le echa Ha quedado perfecta Pero, Lara, joder Hay que estar más rápida Claro Estás ahí Ahí estás haciendo el lila, Lara Venga, ahora remate Para tu casa Para tu casa, pero la hemos liado, Lara Los pilotos aquí nos podían echar una mano y No nos van a echar nada porque están muertos Muertos piloto y Y alguien más, ¿no? Venía acompañado o solo era el piloto? Parece que son los pilotos Pues nada, pues Una vida escape menos A ver, era bastante evidente que no nos íbamos ahí en ese avión Yo creo que lo teníamos todos bastante claro El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la lava La tormenta ha salido de la lava La tormenta ha salido de la lava Las nubes han rodeado el avión Ahora escucha, esto es la vista del accidente desde aquí Acerca, cerca de mi posición De aquí sana y salva Vale Voy para allá Voy a unirte con Roth Camino poco frecuentado Tenemos un puntillo de habilidad Por joder Todos muertos, ¿eh? Todos muertos con un tiro en la cabeza Cuerda Cuerda Ojo Cuerda por aquí Fechas de cuerda Oh Oh, que jugada, ¿no? Vale, le he quitado las coberturas a ese Muerto ese Muerto ese Muerto ese y muerto yo Menudo me han dado, ¿no? Menudo me han dado los lilas estos Es que el fuego, tío, el fuego jode, ¿eh? El fuego realmente jode Otra vez me vas a enseñar tutorial de la cuerda O sea, lo podemos ahorrar, ¿eh? No, lo podemos ahorrar No, lo podemos ahorrar Pesadera Pesado este, tío, que pesado el de la... De los monotops, tío Pesadísimo, de verdad, tío Pesadísimo el de los monotops, ¿eh? Muero, tío, muero, que pesado el de los monotops, tío Qué pesado el de los monotops Híjole, qué pesado eres Con los monotops quemando, tío Música 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 ¡Suscríbete!